Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Capricornio. Escuchadla si tenéis a Capricornio como signo solar ascendente lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe. Es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Capricornio. Sepamos qué siente esta persona. Ponla en tu mente y empieza a crear futuro. Bendiciones que podrían llegarte. Veamos si hay algún tipo de comportamiento o de sentimiento en esta reina de espadas. Si hay sentimientos, si es un rey para ti, un acuerdo, un matrimonio, alguien que se haya sentido confundido o se ha separado de una persona. Necesita de tu aliento en el cuatro de espadas, sepamos qué ocurría. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué pasará entre vosotros dos, cómo te ve, Capricornio, y cómo conseguirás manifestar cada uno de tus sueños. Capricornio, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Entonces, tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos los que seáis miembros del canal Nivel Magia debéis uniros. Encontraréis rituales, amuletos, herramientas mágicas y mucho más que seguiremos compartiendo. Esas meditaciones con ángeles reales que sí funcionan porque habláis, escucháis directamente lo que ellos saben que tú deseas. Algunos me habéis dicho que no encontráis el botón de unirse. A veces yo tampoco lo veo. Cuando entro con mi móvil o con la tablet, intentadlo con el ordenador. Vamos a empezar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Capricornio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Capricornio. ¿Qué siente esta persona, guías? San Rafael, San Miguel, ¿qué siente? Admiración, la primera carta eres tú, tres de Pentáculos. Capricornio, ¿qué siente esta persona, la emperatriz? Capricornio, la estrella, Acuario. ¿Qué siente esta persona por vosotros? El compromiso y el juicio final. Para llegar a este juicio final hemos de redimirnos. Antes habremos pesado en una balanza con la justicia aquello que nosotros creemos que lo hemos hecho mal. Puede ser que algunas personas lo hayan hecho contigo. En el juicio final despertáis. San Gabriel está aquí, con una carta de la estrella. Algo muy bonito pasará para vosotros. Yo siento que queréis escapar del trabajo, Capricornio. ¿Has hecho algún viaje últimamente o quieres hacerlo? Capricornio, Scorpio, Plutón, de aquí sí salimos todos liberados y rendimos cuentas, como siempre hacemos, el cielo nos ve. Acuario, manifiesta lo que tú deseas. Un encuentro para ti, los ángeles tocan trompetas. ¿Los estáis escuchando? ¿Lo hacen de verdad? Por eso recibimos tantos mensajes que pueden ser números, sueños, algo especial que tú veas, un animal, una mariposa, un perrito, una paloma, plumas, muchos me lo decís. Eso es un signo de que ellos están aquí. Vamos a colocar Scorpio en el juicio final. Tenemos Acuario en la carta de la estrella. Unas de pentáculos, ¿qué eres tú? Tauro, Virgo y Capricornio. Un tres de pentáculos, ¿tú aquí? ¿Alguien puede trabajar contigo? ¿Ser un compañero o compañera de trabajo? ¿O estáis en redes sociales con otros grupos de amigos? Hay una persona que sí te ve. Yo siento eso que os acabo de decir. Le estáis dando la espalda a tres de pentáculos si es necesario hacer oraciones o un trabajo muy espiritual en esta carta. Vuestro propósito os servirá para conquistar este mundo, vuestros deseos. Veo que queréis escapar, que estáis buscando algo más allá o pensando, me habrán escuchado del cielo en mis oraciones, todo lo que estoy haciendo y mi trabajo tan duro dará estos frutos. ¿Podré estar con esta persona? ¿O nos vamos a casar? ¿Mejorará nuestra relación? ¿Podré tener una casa mejor? Hay muchas cosas que tú quieres aquí, Capricornio. Y estás mirando a la estrella. Vamos a colocar, Capricornio, tú aquí. Libra, Tauro. Unas de pentáculos. Mucho más que una cita. Abundancia y suerte para ti hasta en los premios, Capricornio. Una pareja se siente, se sienta contigo en un restaurante, en un bar, en un parque. Algo romántico va a decirte a su emperatriz. Tenéis la mirada en el cielo, Capricornio. Yo os aconsejo que hagáis un pequeño viaje, un descanso para vosotros. El trabajo es muy duro y pesado. Un nuevo cambio, un espíritu, extendiendo sus manos como en la carta de la estrella. Recibiendo más energía. Sepamos que más. Guías. San Rafael, nueve de pentáculos. Trabajo también. Capricornio. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Cuál va a ser vuestro futuro? ¿Cómo os ve, Capricornio? Guías. Vamos aquí, amigos. A San Rafael. Una reina de copas. San Miguel, amigos. Tenemos a los tres arcángeles para vosotros. Van a estar aquí, por supuesto. Y una alta sacerdotisa que os está hablando de vuestro futuro. Un acuerdo de paz con San Miguel. Un descanso. Esos lagos o esas aguas. San Rafael dándoos un regalo. Los tiempos de diversión. El rey de bastos. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Capricornio. ¿Y qué necesita decirnos? ¿Cómo os ve? San Rafael. San Miguel. Uriel. ¿Qué siente esta persona? Guías. Iluminadnos para Capricornio. ¿Cuál va a ser vuestro futuro? Cuatro de bastos, amigos. No le doy todavía la vuelta a la base de la baraja. Cuatro de bastos. Un rey de bastos. San Miguel. ¿Cuántos está llevando los amuletos? Porque hay que tenerlos. Los verdaderos. Los que se escriben en hebreo. Los tenéis para miembros. Con palabras mágicas. Si tú los llevas y crees, manifestarás esta lectura. San Miguel número 14. Sagitario. ¿Qué quiere San Miguel para ti? Paz y descanso. Diversión y alegría, amigos. Yo esto lo estaba viendo. Además, vosotros mismos debéis interpretar estas imágenes. ¿Ves? Esta persona trabajando, siendo admirada, con un vestido de lentejuelas. Y la emperatriz está mirando a la estrella. Diversión y juegos felices. Puede ser para ti, este invierno o verano, la temporada, estación que tengas, un tiempo de recreo. No solamente será trabajar y trabajar. Algunos queréis una casa o estaréis en movimiento, con una mudanza. El nueve de pentáculos. La luna en virgo. Tus ambiciones son muy grandes, Capricornio. No te vas a conformar con unas pocas moneditas. Ni en esta carta están. ¿Algunos habéis tomado un vino especial? ¿Habéis brindado con vuestros amigos? Si te ves como esta carta, Capricornio, será muy fácil que alguien venga y se enamore de ti. Porque, ¿qué le gusta a la gente? La apariencia física. Las personas, amigos, no nos enamoramos de la apariencia física. Nos atrae. ¿Qué nos gusta más? Los valores, las virtudes, los objetivos, las pasiones, las aficiones, el trabajo, cómo tratamos a otros. Y esto es un nueve de pentáculos. Un rey de bastos. ¿Tiene ganas de fiesta esta persona? Y de bailar mucho contigo. Puede que os encontréis a alguien muy familiar o cercano o un gran amigo o amiga. Yo sé que hablo para muchos. Algunos tendréis una pareja. Ya tenéis a San Rafael y el cuatro de bastos. O está en vuestra mente. Capricornio. Vamos a sacar dos cartas más. ¿Qué siente? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? Copas y abundancia. Guías. ¿Qué es lo que siente? Un papa. ¿Qué siente Capricornio? ¿Y cuál va a ser vuestro futuro? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente? ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y cómo os ve? Capricornio. ¿Qué ocurrirá entre vosotros? Guías. Vais a iluminarnos. Gracias. ¿Qué más va a pasar? Capricornio para ti. ¿Cómo te ve tu persona? Con un aire de misterio. Con la alta sacerdotisa. Puede que te hayas comprado algún traje. O hayas hecho un cambio en tu pelo o en tus uñas. Que le intrigue. Un nuevo aire tienes. Guías, vamos a sacar esta carta más. San Rafael. Iluminadnos para Capricornio. ¿Cómo te ve? La emperatriz, amigos. La alta sacerdotisa. Un aire nuevo. Misterioso. ¿Sabéis que nos encanta? Algunos misterios, Capricornio. Ya sabes que te responden del más allá. Dónde está la alta sacerdotisa. La luna cáncer. Aquí hay un amor secreto. Para algunos prohibido. Tanto como estas manzanas. Pero también os digo. Que si es vuestra alma. O vuestra llama. Una persona con la que envejecer juntos. Entonces. Todo cambiará. Y San Rafael os ayudará. El mayor regalo es. La vida. No el físico, amigos. No son los bienes materiales. Eso lo vamos construyendo. Y si perdemos algo. Podemos recuperarlo. Es como el dinero. Pero esto. Capricornio. La familia. Esto no se puede sustituir por nada. Ni el amor. ¿Cómo te ve como la emperatriz? Libra, Tauro y Venus. Y hay alguien. Que os está revelando vuestro futuro. Escuchad vuestros sueños. Es cuando tenemos a la alta sacerdotisa. Ella tiene mucho que decir. No lo hará siempre con palabras. Guarda silencio. Ella lo sabe todo. Puede comunicarse con los que están aquí. Al otro lado. En el mar. En el inframundo. Capricornio. Y también podría ser una magia que alguien haga contigo para que tú sueñes con él o con ella y no hagas más que pensar en que te has enamorado. Capricornio. Como si fuera el gran amor de tu vida. Capricornio. Nueve de copas es Piscis. Los dos tenéis mucho que hablar. O secretos que estáis guardando. La emperatriz. Hay un día específico para este ritual. La reina de copas es la vidente. Cáncer. El día 18 de septiembre tenéis una super luna. Azul llena. La luna de la cosecha. Mirad. Cuatro de bastos. Celebrando. Es una boda. También cuando nosotros, o lo estáis haciendo ahora, si conocéis personas que cosechen, es un día bonito de fiesta. El nueve de pentáculos también está orgullosa de sus viñedos. Está bebiendo una copa de vino. Está mostrando todo lo que ha trabajado. Encendad una vela roja para San Rafael. Y escribiréis. Gracias San Rafael por esta unión. A partir de las doce de la noche. Creed en él, amigos. Y el amor no os faltará para ser compartido. Dadle una ofrenda a San Rafael. Hasta podría ser. Un regalo o una comida. Algo que os guste a vosotros mucho. Recordad ese día, Capricornio. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Gracias, amigos. Gracias, amigos.